Hoy es sábado 23 de julio y la única razón por la que se los digo es porque platicamos del 22 de julio y adivinen qué, Rusia efectivamente va a cortar el gas, parcialmente, platiquemos de ello, me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a otro episodio de Nadie Me Preguntó, como ustedes saben, el podcast donde les platico todas las cosas que absolutamente nadie me preguntó, sobre todo lo que no quiere escuchar mi mujer, lo que no quiere escuchar mis amigos, tampoco mis socios, ni mucho menos mis colegas, así que gracias al cielo los tengo a ustedes para ser mis oídos y empecemos con esto. ¿Por qué estamos platicando de esto? Sabemos que hay un acto de globalización mundial, estamos viendo que hay dos bloques gigantescos y la gente está escogiendo su bando. El lado de Estados Unidos conformado por Estados Unidos e Israel y del otro lado tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a India, tenemos a África, tenemos a Sudáfrica y también ahora parece que el Saudi Arabia va a estar entrándole de ese lado por lo que estamos viendo con sus comportamientos y sus alianzas energéticas. Por lo que es muy importante la situación que se está dando el día de hoy, porque como sabemos todos nuestros políticos alrededor del mundo por ponerse una gran medallita, simplemente se los digo para repetirlo, se están poniendo esta medallita en sí diciendo vamos a cambiar energías renovables y en lo que están cambiando energías renovables, en realidad lo que están haciendo es ganar su voto, están manejando la situación pésimo, han puesto a las compañías de energías tradicionales en contra de todo el mundo porque se sienten atacadas como deberían de y como también el plan de transición a energías renovables y sustentables no ha sido nada bueno porque ha sido planeado por viejitos de 99 años. Obviamente hay una crisis de energía en el mundo. Ahorita el jugador más afectado del mundo en estos momentos se llama Europa. Todo esto podríamos decir, porque la inflación viene mucho antes de la guerra, pero digamos que la guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto todavía un signo de exclamación más a todo lo que es precios de energía. Por toda la energía que exporta Rusia, por lo que está pasando y porque también estamos viendo que el conjunto de China, Rusia e India y también África se están juntando y están racionando energía, comida para sí mismos. Del otro lado tenemos a Estados Unidos, que ellos también son un productor gigantesco de energía, es a lo que nos dedicamos por acá y si no producimos lo suficiente y vemos que tu país también tiene tantito petróleo o algo que le esté escurriendo de extra, pues vamos a ir a darte libertad, como decimos, o quitarte el petróleo, que es lo que pasa. Entonces, en estos momentos, como sabemos, ese conjunto gigante contra Estados Unidos están peleando por Europa y ha habido una desestabilización en Europa gigantesca con lo que está haciendo Vladimir Putin, porque cuando le cortas la energía a la gente o le amenazas de que le vas a cortar la energía y la comida, la gente se encabrona y la gente se vuelve loca. Entonces, ahorita lo que hemos estado viendo en el mercado es habíamos visto el euro castigado, bajar de la paridad del dólar, perder la paridad y estar un poco más abajo del dólar a 99 centavos sobre dólar, que fue impresionante ver eso y ahorita hemos visto que el euro se está recuperando a 1.02. Justo el día de ayer, Vladimir Putin, bueno, a través de Gazprom, Gazprom es la empresa de Rusia que se encarga de mandar todo ese delicioso gas de Rusia por el pipeline hasta Alemania, salieron a decir y a cubrirse las nalgas con un comunicado diciendo, oigan, por causas de fuerza mayor no vamos a poder entregarle el gas que necesita Alemania, pero de nuevo es por causas de fuerza mayor, tenemos todos estos problemas y eso todavía no aparece en el precio de esto. Esto yo creo va un poco con lo que les había platicado, hasta que la gente no sienta el pánico de que se les está acabando y que gente está muriendo por esta falta de energía y lo que tenga que pasar, el mercado no lo va a poner precio. Eso para mí sigue siendo algo que voy a seguir viendo y voy a seguir siguiendo hasta el final. Esto también está causando otro problema. Hay muchos países dentro de Europa que están bien manejados en cuanto a su energía va y hay otros que están pésimamente manejados. España es uno de ellos. España no depende del gas de nuestros amigos rusos, pero España depende del gas de nuestros amigos de Argelia, pero la tenían todo perfecta. En cuanto salió el gas, por más decir, tenemos que recortar el tenemos que recortar cuánto gas les vamos a mandar, porque no lo cortaron completamente. Están mandando tantito gas para que la Unión Europea también tenga tantito, tenga que comprar. Estoy seguro que Vladimir Putin, Rusia, el conjunto están viendo qué países exactamente necesitan cuánto gas para poder hacer el reshuffle de todo su inventario y a ver a quién le van a mandar esto. En lo que está pasando eso, Europa saca un comunicado y le dice a todos, señores, vamos a tener que entre todos ponernos y echarnos la mano y gastar 15% menos de energía en nivel compañía, etc. Y España, el día de hoy, salió encabronadísimo, es decir, nosotros no vamos a hacer eso. Vayamos a hacer un debate en estos momentos, nosotros no tenemos este problema, etc. En cuanto al mismo tiempo, y de nuevo esto es viendo al euro, Italia está amenazando en salirse el conjunto europeo. Para que sepan, simplemente resumido, si Italia se sale del conjunto europeo, de la Unión Europea, va a tener que repagar toda esa deuda que le debe Alemania. Y digamos que Italia no tiene ese dinero. Entonces, ¿quién creen que se queden con la bolsa en la mano? Exactamente, Alemania y el conjunto europeo. Entonces, se está armando una sopa de calamidades tremenda para adelante, pero el mercado sigue a toda madre, todo el mundo sigue diciendo que vamos para arriba. Así que, importante notar estas cosas para lo que viene, porque recuerden, es a futuro, no es ahorita, no es inmediatamente lo que lo vamos a sentir. Y el pánico de la gente, recuerden, empezó COVID en China por ahí de noviembre. Hasta marzo no se cayó el mercado, que fue cuando a la gente le entró el pavor. ¿Ok? Solamente una referencia para los pavores que la gente sentimos cuando estamos invirtiendo en algo y que vemos cosas salir mal. Toda esta desestabilización que está causando en Europa está trayendo también problemas, porque como sabemos, los países productores grandes como Alemania va a tener un problema gigantesco, porque cómo puedes seguir produciendo al mismo ritmo que produces cuando vas a tener que cortar tu consumo de energía al 15%, digamos. Eso quiere decir que vas a producir 15% menos en promedio de lo que hagas, digamos 10, 5%. Eso quiere decir que empezamos a ver otra vez más problemas que nos dan a entender que va a haber todavía más problemas de inflación a futuro. De diferentes formas, obviamente. Está pesada la cosa. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Es justamente, solamente les quería decir esto, que se dio. Efectivamente, Rusia le cortó el total de gas que le va a mandar a la Unión Europea, sobre todo a Alemania. Le está mandando una fracción. Se está protegiendo verbalmente y legalmente con esa carta de Gazprom diciendo esto es por causa de fuerzas mayores, señores, no tienen nada que ver con nosotros. En lo que Rusia encuentra, a ver a quién más le vende, porque recuerden que también la verdad es que si Rusia le cortara el gas a Alemania así, perdiría un cliente gigante y ahorita Rusia está haciendo dinero como loco. Entonces, está el mejor interés de Rusia seguir vendiéndole al conjunto europeo. Pero vamos a ver cuánto le toma poder conseguir otros clientes en otro lado del mundo donde no se platica y eso. Ahora, ¿quiénes son los ganadores grandes de esta crisis de energía? Una Rusia, aunque no lo creamos, uno de los países en la guerra. Y adivinen quién es el segundo. Dijeron Estados Unidos, exactamente, Estados Unidos. ¿Cómo seguimos ganando en todas estas tragedias mundales? ¿Quién sabe? Les mando un abrazote, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos pronto.